B.B.R. House Music Tú sabes, vida solo es una La vida solo es una y es pa' disfrutar Así como te llega ya también se irá La vida solo es una y es pa' disfrutar Así como te llega así también se irá Desde que nacemos hay oportunidad Vivo yo la vida y todo lo demás Desde que nacemos hay oportunidad Vivo yo la vida y todo lo demás Porque vida solo hay una Es para vivir, es para disfrutar Con todos mis amigos y sonreír más Y vida solo hay una Es para vivir, es para disfrutar Con todos mis amigos y sonreír más Bendita la luz y bendito es el aire Bendito es aquel que bendice a su madre Aquel hombre que siempre ha sido un buen padre Pues esas personas son incompatibles Porque vida solo hay una Es para vivir, es para disfrutar con todos mis amigos y sonreír más Y vida solo hay una Es para vivir, es para disfrutar Es para vivir, es para disfrutar con todos mis amigos y sonreír más La vida solo es una y es pa' disfrutar Así como te llega ya también se irá Desde que nacemos hay oportunidad Desde que nacemos hay oportunidad Vivo yo la vida y todo lo demás Y a mi vida ya Recupere y desde ahora le sonreiré Y todos los días yo Disfrutaré, disfrutaré, disfrutaré Y a mi vida ya Recupere y desde ahora le sonreiré Y todos los días yo Disfrutaré, disfrutaré, disfrutaré Ya tú sabes quiénes somos Voces nuevas, voces nuevas Barrio Bajo, La Mega